El momento, vamos para Bogotá A Bogotá, aquí está Pedrito Ramayal Tu desprecio muy poco me importa Tengo otra que me quiere más Me he puesto a pensar que la vida es muy corta No pierdo más tiempo, no te ruego más Me gasté todita mi riqueza El dinero, todo lo perdí Pasar en cantina tomando cerveza No más por quererte y recordarte a ti Ahora sí, ahora sí Dile como tú quieras la vida Porque tú, para mí Solo eres una simple amiga Porque tú, para mí Solo eres una simple amiga Yo te lo decía, compadre Y yo te lo decía, compadre Y yo te lo decía, compadre No te lo decía, compadre No te lo decía Te lo decía, compadre Y yo te deje Yo te lo decía, compadre Pero es que el amante habla un amor ingrato con otro más nuevo, muy pronto se olvida Ahora sí, ahora sí, sigue como tú quieras la vida Porque tú para mí solo eres una simple amiga Porque tú para mí solo eres una simple amiga Gracias por ver el video